hola y bienvenidos a además tecnología y bienvenidos a un nuevo episodio de tecnología para youtubers el día de hoy vamos a enseñarles cómo hacer algo como esto seguramente todo el que usa su celular como lo estoy haciendo en este momento pues tienen ese sonido que es no se escucha también y pues aunque muchas veces también tenemos cámaras como una canon 70d como una cualquier cámara sin profesional desde la guerra de vídeo pues tienen la particularidad de que se les puede conectar micrófonos como por ejemplo este error de vídeo maigo que yo tengo acá pero qué pasa cuando grabamos con el celular cuando grabamos con el celular no podemos conectar con el conector que viene normalmente este conector sino que rode nos da soluciones que cuestan pues más cuestan 60 al mercado de abajo están algo de 70 soles me parece es más incluso a veces el costo y pues hay que este siempre depender de esos adaptadores entonces que incluso pueden variar dependiendo del tipo de micrófono y demás el día de hoy yo les voy a enseñar cómo de una manera súper sencilla súper económica hacer este este adaptador para que ustedes puedan conectar este micrófono directamente a su smartphone lo único que van a necesitar es un hands free antiguo de cualquier celular que ustedes tengan sea pues yo en mi caso voy a utilizar uno de un nokia que tengo hace muchos años y otra cosa que voy a utilizar es un pequeño jack como el que tengo acá es un jack de 3.5 pero hay unos que venden sin cables y no listos para soldar que me ha costado a mis 50 céntimos con estas dos cosas ustedes van a poder hacer su adaptador para el micrófono rodeo para cualquier otro micrófono y conectarlo a su celular vamos a conocer este interesante de diewa y vaslo tú mismo vamos a hablar de más tecnología bueno como les dijimos el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer un cable una especie de cable adaptador para conectar en este caso yo tengo este micrófono pero ustedes pueden tener un micrófono diferente obviamente yo tengo este micrófono rodeo video my go que pues como ustedes ven tiene acá un un este digamos una entrada para cable de 3.5 milímetros el famoso jack de 3.5 del que tanto se ha hablado tras la salida del iphone 7 pues este acá es uno de tres polos y pues es el que va conectado acá al micrófono ahora hay dos opciones de hacer este cable yo en mi caso voy a utilizar esta esta punta de jack de 3.5 que ustedes ven acá es la que voy a utilizar que como ustedes ven es una sin cable que uno lo lo abre disculpen no lo abre y pues ahí ya tenemos el digamos para poder soldar lo que vayamos a querer soldar ese es el caso ideal ahora si es que ustedes por ejemplo tuvieran un micrófono que no tiene esta entrada sino que es sale el cable directamente y no pueden desensamblarlo pues lo que yo les aconsejaría es conseguirse algo como esto esto si ustedes ven es un conector hembra en cable los venden así como este de acá sin cable para soldar este lo que ustedes quieran y pues es lo que en todo caso yo les recomendaría no pero si como este caso y como es la mayoría de casos de micrófonos digamos semiprofesionales y profesionales pues tienen un conector como este pues simplemente van a poder optar por esto que a la larga iría conectado a acá no entonces esto iría ahí y pues con el cable que vamos a utilizar ahora que más vamos a utilizar pues bastante sencillo este cable que es este cable es simplemente un viejo handsfree que yo tenía que si ustedes ven esta cajita es un handsfree de Nokia de un Nokia bastante antiguo bueno esto venía recubriendo esta parte acá internamente simplemente micrófono ni siquiera tenía botón este este handsfree yo ya lo he abierto y pues me han quedado los cables expuestos y si ustedes ven acá si ustedes ven ahí está el micrófono y lo que yo voy a hacer es desoldar los dos cablecitos que van hacia el micrófono y esos son los cables que yo voy a soldar en mi conector en mi jack de 3.5 que tengo acá es lo que vamos a hacer a continuación bueno ya tengo separado estos estos puntos ahora lo que debo hacer es aislar estos tres puntos que tengo acá para eso lo que voy a hacer es simplemente hacer un pequeño corte en estos cables un poquito más al ras vamos a hacer el corte y nos vamos a apoyar de cinta aislante pues para aislar uno a uno los cables para que no nos den problemas y antes de hacer cualquier cosa pásenlo por acá para que? para que luego no tengan el problema de que este me ha pasado varias veces que cuando he tenido que soldar esto una vez que tengo todo soldado me acuerdo de que uy tenía que haberlo pasado antes de y pues luego hay que desoldar y volver a y pasar el cable y volver a soldar todo de nuevo es todo un problema entonces así ustedes ya lo tienen ahí y cuando ya quieran simplemente lo van a atornillar entonces como les decía vamos a aislar estos tres cablecitos de acá para que no se interfieran entre ellos Listo como ustedes ven ya lo tenemos aislado simplemente me quedan los dos cablecitos que voy a soldar recuerden que el dorado en este caso es el negativo que para este jack vendría a ser el punto más grande y los otros dos que son los positivos pues lo único que vamos a hacer es unirlos para soldar en un solo cable porque? porque en este caso por más que ustedes tengan un micrófono estéreo al celular va a entrar como un micrófono mono aural así que no sirve de mucho separarlo vamos a agarrar el estaño primero vamos a poner un poco de estaño para que el cable quede correctamente firme muy bien una vez que ya tenemos esto lo que vamos a hacer es terminar de soldar nuestro jack de 3.5 una vez que ya tenemos esto soldado vamos a dejar que se enfríe un poquito para no digamos ingresar esto caliente hacia acá no es más recomendable vamos a esperar que se enfríe un ratito y pues volvemos ya para hacer las pruebas muy bien ya tenemos el ya tenemos nuestro conector hecho entonces lo único que yo voy a hacer es pues por ejemplo acá podría yo tranquilamente hacer una especie de un pequeño un pequeño nudo para poder evitar que pues en algún jalón o algo se desconecte el cable voy a colocarlo por ejemplo así un pequeño nudo acá siempre hay la alternativa de por ejemplo aprisionar este este cable acá un poquito también pueden hacerlo yo no lo recomiendo porque luego es un poquito complicado también retirarlo y lo que vamos a hacer es jalar esto de acá para acá vamos a simplemente ahí puesto vamos a meter acá y vamos a atornillar y lo que vamos a hacer ahora obviamente es probar que realmente funcione para eso que vamos a hacer vamos a conectarlo al micrófono y lo que vamos a hacer es pues grabar un clip con nuestro smartphone vamos a conectarlo acá una de las primeras pruebas que podrían hacer es por ejemplo yo voy a poner una canción como ustedes ven se escucha acá en el en el digamos en el celular el parlante del celular al al conectar esto ustedes ven que se apaga porque pasa eso pues simple y sencillamente porque el celular reconoce que hay un audífono conectado en este caso un handsfree entonces por eso hace esta esta jugada ahora lo que nosotros vamos a hacer es pues simplemente ingresar al apartado de cámara vamos a cambiar de cámara como ustedes ven estoy ahí voy a voy a echarla y voy a pasar a esta cámara y como ustedes pueden ver en este momento yo estoy con el micrófono apuntando hacia mí es un este es un micrófono directivo por ende solamente va a captar las ondas de audio de la fuente digamos a la que esté apuntando en este caso está apuntando hacia mi boca pero qué pasaría si yo por ejemplo apuntar hacia donde está la cámara pues lo que voy a conseguir es que simple y sencillamente baja el nivel si bien es cierto se escucha pues en un ambiente de poco ruido y demás y por el rebote por el eco pues termina termina escuchándose pero si es que yo por ejemplo otra vez giro el micrófono pues ustedes van a ver que se escucha muchísimo muchísimo más entonces es digamos la demostración de que está trabajando nuestro micrófono ahí se va el audio ahí regresa y ahí regresa como ustedes vieron hemos pasado de una calidad como la que están escuchando ahora a una calidad como esta se nota la diferencia verdad ahora ya tengo conectado el micrófono video micrófono de rodeo y pues estoy grabando con el celular con el galaxy s 8 cámara frontal y como ustedes ven la diferencia de audio es bastante bastante grande y eso que por ejemplo es al ser un micrófono directivo si es que estuviéramos grabando un entorno con más ruido alrededor y demás nos va a servir mucho más por él se va a distinguir mucho más por el hecho de que pues no vamos a tener el micrófono omnidireccional que tenemos en el smartphone que graba todo el entorno sino simplemente con nuestro micrófono directivo pues vamos a poder grabar si por ejemplo queremos armar un kit con nuestro gimbal nuestro estabilizador que hoy por hoy está muy de moda y que en realidad se recomienda mucho al momento de grabar con smartphones para tener una calidad casi casi cinematográfica como lo que tenemos acá pues este este sería la solución con eso ustedes se van a van a tener resultados espectaculares para poder bloguear y demás y pueden utilizar este micrófono rodeo o cualquier otro micrófono por ejemplo me se me ocurre pueden tener un micrófono de estos lavalier que tranquilamente pueden conectarlo también a su celular sin necesidad de comprar adaptadores de gastar mucho más ni edad yo me he gastado prácticamente 50 céntimos porque el handsfree era un handsfree antiguísimo que yo tenía por ahí y el jack de 3.5 sin cable que me ha costado 50 céntimos y con eso es todo bueno más allá de que van a tener que soldar de soldar unos cablecitos y soldar otros otros dos cablecitos fuera de eso no hay ningún costo alguno es súper barato una propuesta súper económica para ustedes que son creadores de contenido pues puedan tener una solución de audio muy buena a un muy muy bajo costo esperamos les haya gustado el vídeo si es así no olviden darle me gusta no olviden compartirlo en sus redes sociales visitarnos en nuestras redes sociales y también nuestra página web www.demastecnología.com donde tenemos información muy buena del mundo tecnológico así que ya saben cualquier consulta adicional por ahí quieren hacer su propio cable y tienen alguna consulta adicional el cajón de comentarios es el lugar como siempre les decimos un me gusta y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología www.demastecnología.com